¡Jajaja! ¡Vamos, viejo! ¡Viva la voz! Tienes que también así. Solo a eso. Solo a eso, solo a eso. Así. Vamos a hacer solo. Una fuerte que parece el de Segur B. ¡Jajaja! Vamos a poner ahí. Es un autobroguante. Es un autobroguante. Un autobroguante. No, nada, nada, nada. Pones conmigo. Mira el chaval. Mira el guante. Son grandes. ¿Qué le estás? No. Tienes más. Tienes más. Ahora están juntos, eh. Estos son grandes. Bueno, ¿qué? No tiene un KARX. Todo te comido. Ya está. De esta sin. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.